Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar el widget de los teléfonos Motorola en vuestro Android El módulo dice que simplemente es compatible con Android Pie, o sea Android 9 Pero yo tengo Android 8.1, Android Marshmallow y me funciona perfectamente Lo cual estoy muy feliz porque sí que es verdad que hay algunas APK en el Play Store Pero o se quedaban pilladas o el tiempo por ejemplo si eran las 5, tú bloqueabas A lo mejor ponía las 3 y media y luego pum, al rato saltaba las 5, o sea tardaba como un poquito en cargar Luego pues te muestra el clima, te muestra la batería y te muestra tanto la hora y la fecha Eso está muy bien, pero aparte tiene un pequeño efecto que lo vamos a ver ahora cuando bloquee el terminal Y es que sale como una pequeña animación de lo que está pasando Por ejemplo aquí en Sevilla hace 20 grados y cuando apago el dispositivo Y lo desbloqueo, se va a cargar la barrita, va a salir los rayos de sol Y luego nos muestra el porcentaje y el clima, o sea mola bastante Yo insisto en que estoy siempre trasteando en XDA cositas nuevas, aplicaciones nuevas Y esto pues oye, lo probé, me llamó la atención Y hay gente que le tiene muchísimo cariño a este widget Por ejemplo yo creo que lo utilizaba en el Moto G o en el LG, no me acuerdo Era algo así similar Y me molaba bastante Siempre me ha gustado más el del Moto G o el de los Motorola Porque bueno, era digital, más que el analógico me gustaba más Luego tenía el efecto del clima y demás Y bueno pues a medida que iba pasando de terminales pues lo fui perdiendo Entonces cuando lo vi dije, oye pues voy a probarlo A ver si me funciona o no me funciona Y la verdad es que me ha funcionado y estoy muy muy contento Bien, vais a tener el módulo en la caja de descripción Necesitáis root porque vamos a utilizar Magix para poder utilizar este módulo ¿Por qué? Pues imagino que por ciertas incompatibilidades Y yo lo he instalado ya os digo en una ROM MIUI Así que sin ningún tipo de problema Os voy a decir como se llama el archivo El archivo se llama así, Motoclock Widget ¿Vale? Y esto simplemente lo único que tenemos que hacerlo es Pasarlo a la tarjeta interna de vuestro dispositivo O en la externa donde vosotros os veáis Bien, una vez hecho esto Nos vamos a ir a Magix Nos vamos a ir al apartado de los módulos Y le vamos a dar el símbolo Más Y vamos a utilizar este que es el que hemos descargado Una vez que le demos se flasheará ¿Vale? Y os tendrá que salir un módulo que se llama así Motoclock Widget ¿Vale? Creado por David Y ponéis, bueno, que es un simple módulo para tener el widget del reloj Luego, pues bueno, una vez que ya tengáis directamente El módulo flasheado Dejamos pulsado en la pantalla Vamos a Widget Y nos vamos al Widget del Motorola Que es este que pone hora y tiempo Una vez que lo pongamos ¿Vale? Lo ponemos aquí Nos va a pedir que si queremos O sea, si queremos permitir el acceso del widget Yo en este caso es que utilizo el Nova Launcher Y ya luego podéis configurar las cositas Como el tiempo y demás Para que coja tu zona horaria, etcétera, etcétera Bien Lo que me ha gustado también es que si pulsas En el clima Pues obviamente te lleva la aplicación del clima Si le das al reloj Te lleva a las alarmas Y si le das a la fecha ¿Vale? Bueno, antes por lo menos Vale, ahora Te lleva al calendario O sea, es como tener tres accesos directos Entre comillas Dentro de un propio widget Perdón Así que bueno Creo que no me voy a extender mucho Porque es una mini aplicación Que bueno A los que les guste Y cambiar siempre de widget del reloj De wallpaper, etcétera Lo podéis combinar perfectamente Con la otra aplicación que traje al canal Que es la de Wallpe Y bueno Pues simplemente eso Deciros que es un módulo Que bueno Que cositas que vaya viendo Que sean interesantes Las traeré al canal obviamente Y sigo insistiendo En que estoy bicheando ROM para el Redmi Note 5 ¿Por qué digo esto? Porque me decís Que bueno Es que estás bajando la calidad de tus vídeos Etcétera, etcétera Es que no todo se basa en la ROM Cuando la gente me pide ROM Otros me piden aplicaciones Cuando subo aplicaciones Otros me piden juegos Y cada uno tiene pues Algo que pedir, ¿no? Sigo mirando las ROMs Para el Redmi Note 5 Y tengo bicheada la Infinity No sé si alguno la conocerá Y estoy ahí mirando A ver qué tal y cómo evoluciona Para traerla al canal o no Así que bueno Que no es que me centre Simplemente en una cosa Igual que sí Seguramente traeré más productos Para analizar en el canal Así que nada chicos No me enrollo más Un vídeo muy cortito Espero que os haya gustado Dadle a like Compártelo Y si por ejemplo Tienes un LG Un Sony O cualquier otro terminal Sería recomendable Que pudieseis O sea, me gustaría Básicamente Que pudieseis poner En los comentarios Oye, pues yo tengo Un Nokia Y me ha funcionado Oye, pues yo tengo Un Xiaomi No sé Con Android 7 Y no me ha funcionado Oye, pues yo tengo ¿Sabes? Y que cada uno me intente decir Qué es lo que tiene Y si le ha funcionado o no Esto también ayudará Evidentemente a la comunidad Y intentaremos buscar Alguna solución Si no te funciona Este widget Así que nada chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima